¡Gloria, no, salas, bailarán! ¡Azapollo, bamba, 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 bailar! ¡Sobre la fradera, desde que sobran! ¡Y entre el trago y el baile, baile sin que sal! ¡Los brazos, con la coradera! ¡Y al trago de la barra, con la luna tierra! ¡Y al trago de la barra, con la luna y al trazar! ¡Y al trago de la noche, con la noche sampanera! ¡Y al destino, la ilusión y así cantan! ¡Que las montas de tu radio, de nuevo, cariño río! ¡La promesa que ya has hecho, a la vida del río! ¡La promesa que ya has hecho, ¡Que las bailas junto a tu radio, de quererme para siempre, lo mismo yo te quiero! ¡Que las montas de tu radio, de nuevo, cariño río! ¡La promesa que ya has hecho, a la vida del río! ¡La promesa que ya has hecho, que las bailas junto a tu radio, de quererme para siempre, lo mismo yo te quiero! ¡Que las montas de tu radio, de quererme para siempre, lo mismo yo te quiero! ¡Y al trago de la barra, con la luna y al trazar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!